¡Ey! ¿Qué pasa cachorros? Soy Logo085 y hoy os vengo a traer un super trucazo de Dragon Ball Chenovels Os voy a enseñar como conseguir un traje bastante bueno, ¿vale? Para los que no tengáis dinero o no habéis podido sacar un traje bueno Es el traje de patrullero, ¿vale? Y es totalmente gratuito Lo que tenéis que hacer, ¿vale? Os venís a esta parte del mapa, ¿veis? Mira ¿Veis? A la parte, por ejemplo, si salís desde aquí, os venís al registro de equipos de la derecha, ¿vale? Aquí al lado Y aquí veréis que hay 5 personas, 5 tíos, 5 patrulleros, ¿vale? Ahora aquí en el robot me sale interrogante porque yo lo acabo de hacer para enseñarlo, ¿vale? Vosotros lo que tenéis que hacer es llegar aquí, habláis con este, habláis con este Habláis con este, habláis con este y habláis con el robot incluido, ¿vale? Habláis con los 5 y no saldrá nada de momento, ¿vale? Habláis con los 5, lo primero Entonces, os vais a Start, Finalizar partida, le dais que Sí Os vais afuera de la partida, al menú, Opciones, Empezar Y volvéis a entrar con el mismo personaje que hayáis hablado con ellos, ¿vale? Y entonces, una vez hayáis hablado con ellos, volváis aquí, a este punto del mapa Lo vuelvo a poner para que lo veáis ¿Vale? Os dará, os saldrá el robot con un interrogante, ¿vale? Entonces, hablaremos con él y nos dará Has conseguido traje de patrullero del tiempo Traje de patrullero, las botas Y ahora os enseñaré cómo es, las estadísticas y todo lo que veréis que es bastante bueno Cambiar equipo A ver, ¿dónde lo tenemos? Traje de patrullero del tiempo, mira, el último Mirad qué estadísticas más buenas, ¿eh? Bueno, son buenas para un físico, claro Pero bueno, son buenas las estadísticas Y podéis cambiarlo de color y cambiar lo que queráis Subo este vídeo porque no he visto ningún vídeo en YouTube que salga Que salga este, ese truquillo Que igual hay gente que no lo sabe Guantes de patrullero no hay, ¿vale? O sea, que nos vamos directamente a las botas Es patrullero del tiempo Y ahora podemos cambiar el color, pues como queramos Camiseta, a ver Vamos a dejarlo blanco El traje lo vamos a poner de color No sé, de color A ver, amarillo, va Sí La camiseta blanca, ¿no? La camiseta roja Por supuesto La capa la pondremos de... ¿Qué color? No sé A ver blanca cómo queda O blanca queda bien Vamos a poner la blanca Y lo de la corporación cápsula Esto lo vamos a poner De color negro Igual que queda mejor, no Queda muy feo En naranja, venga Vale Los pantalones A ver De color negro Este me gusta más El azul este El cinturón lo vamos a poner Negro Y esto rojo será la hebilla Vale, la hebilla la dejaremos No, la cambiaremos para que no haga Bueno, ponerla de un color Que destaque En gris, va Y lo del centro Lo del centro en blanco Que ya está bien Y las botas Las botas, las botas A ver El color rojo ya me gusta Vamos a cambiar el color blanco Ahí está ¿Veis? Aquí lo tenemos Bueno y Ya sabéis Tienes que hablar con los cinco Hablamos con los cinco Nos salimos del juego Volvemos a entrar con el mismo personaje Y ya tenemos nuestro traje de patrullero gratis Si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Comentad Dejad un like Que no cuesta nada Y hasta pronto cachorros Nos vemos Vamos a entrar en el mismo personaje Gracias por ver el video.